Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de, what's it called again? Landing Bay, en el código postal 32822, encontré esta urbanización chiquita, mira que nice, ok? Ok, que la están haciendo, y estos son los dos modelos, les voy a enseñar este que está aquí, este es de 4 dormitorios, 3 baños, está bien linda, este es de esquina, mira que linda, sí, mira, wow, viste, esta es una sala, que está bien grande, tiene muchos pies cuadrados, mira que cocina linda, viene con los enseres, viene así como la ves, ok? Ok, sí, vamos, vamos a ver el patio, este es el modelo, están haciendo dos modelos y esta es una de ellas, esta está al lado del ponte, vamos a ver este por aquí, ok? Tiene aire central, ya tiene las luces, aquí va la lavadora y secadora, esta es la entrada por el garaje, este es el baño, este es el baño, número uno, esto es una lucha, ok? Vaya, este es, dormitorio número uno, con su closet, lo que sí que están bien pegaditas, este es túnel de aire acondicionado, aquí todo el mundo vive encejado, porque aquí hace mucho calor, enjulando, este es el dormitorio número dos, vaya, con su closet, ok? El máster está grande, este sí, el máster, vamos a verlo aquí, el máster, ajá, ahí tienes tu cosito aquí, y mira el máster, sí, es grande, bueno, viene para allá, claro que sí, tienes tu walk-in closet de verdad, aquí no es chiquito, mira, aquí tienes un walk-in closet grande, amplio, ok? este sería tu baño, ok? aquí, mira, tienes, con el de granito, tienes ducha, y tienes bañera, eso tienes las dos, me gustó, ok? ahí están dos dormitorios, y hay dos dormitorios arriba, y tienes un loft, que me gustó, eso vamos a verlo arriba, eso sería como un family, ok? mira que lindo está esto aquí, vamos a subir para arriba, ajá, las escaleras, me estoy poniendo viejo, jajaja, bueno, vamos a verlo, sí, vamos a ir para allá, mira, y este es, el, cuarto dormitorio, que está grande, ok? que es un segundo master bedroom, ok? viste, y tiene otro baño, aquí, tiene bañera, y, se sale por aquí, y este es el loft, eso este sería como el family, mira que grande, viste, bien grande, este es el family, para que veas para afuera, ya, ese es el dueño de la compañía, viste, para que lo veas, bueno familia, si tienes preguntas, acerca de este tipo de, construcción, llámame, 407-300-6318, vamos a aclarar algo, yo no soy realtor, yo traigo esto como información, te sugiero, que te busques un realtor, y que te traigas, aquí, o ven por tu cuenta, pero, o si no conoces un realtor, déjame saber, que yo te recomiendo el mío, si tienes preguntas, llámame, 407-300-6318, mi negocio es casas vacacionales, si estás buscando vacacionales en Orlando, en eso si te puedo ayudar, te alquilo casas de 4, de 5 y de 8 dormitorios, por noche, a los turistas, bueno familia, soy yo Rivera, y estoy aquí, para ayudarte,